Bienvenidos a un nuevo video para el canal, hoy hablamos sobre un técnico nacional que salió campeón en el extranjero. Una estratega nacional le dio una alegría inmensa a su equipo y su afición fuera de nuestras fronteras. Llegó hace apenas unos meses atrás con la misión de sacar adelante las instancias finales del torneo local y consiguió la gloria al coronarse como campeón con sus pupilos y celebrar por todo lo alto el título. Su nombre es Ángel Eugenio Orellana Hernández. Nació un 2 de marzo de 1975. Actualmente tiene 48 años de edad y dirige al Verdes Fútbol Club de la Premier League de Belice. Se puso al frente de esta institución desde el 2 de abril. Ya había entrenado anteriormente a otros conjuntos en el extranjero. Estuvo en países como Nicaragua, Panamá, Guatemala y hoy Belice. Es un DT que hasta hoy por fin se le dio el poder resultar campeón en otra tierra que no fuera la suya. Esto debido a que en el pasado alcanzó dos veces una final en el fútbol pinolero. La primera vez fue en primera división cuando lideraba al Diriangén en el torneo clausura del 2012. Terminó como subcampeón de aquel entonces. Luego volvió a llegar a la fiesta grande del balompié Nica como timonel del Real Madrid FC de la segunda división por la apertura 2013. Desde acá le hacemos llegar nuestras más sinceras felicitaciones por este gran triunfo y la obtención de un título muy importante para su palmarés. Habiendo dicho todo esto es así como hemos llegado al final de este vídeo. Si ha sido de tu agrado dale like, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Todo esto es totalmente gratis y nos estarías apoyando de gran manera. Hasta la próxima.